Hagamos una oración contra toda hechicería y brujería que te puedan estar haciendo. Sabemos que nada puede tocar a los hijos de Dios, pero si has abierto alguna puerta al enemigo para que perturbe tu vida, vamos a cerrarla hoy y romper esto en el nombre de Jesús. Vamos. Padre Todopoderoso, nos cubrimos con tu sangre preciosa y nos ponemos tu armadura. Hoy, Señor, pedimos perdón por cualquier puerta que se hayan abierto para que espíritus de hechicería y brujería estén perturbando las vidas de quien están viendo ahora este video. Cerramos estas puertas en el nombre de Jesús y ahora reprendemos todos estos espíritus y todos los asociados a ellos como la magia blanca, magia negra, maldiciones, poderes psíquicos que hayan sido puestos a tu vida y a tu familia, a toda fuente de ocultismo. Le ordenamos que se vayan ahora en el nombre de Jesús a lugares secos y sin reposos. Declárate libre en esta hora y en paz. Mantén tu vida apegada a Cristo y Él te va a defender en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Si esta oración fue para ti, escribe Soy Libre. Dios te bendiga más.